Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Así que a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá En solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierto en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the wind will take Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away So far as the wind will take So far as the wind will take So far as the wind will take I would like to spend the wind will take The wind will take The wind will take I'd like to see The wind will take I'd like to see I'm sorry I'll wait to see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!